Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias a los organizadores de este evento virtual que me han invitado a participar con todos ustedes. Mi nombre es Santiago Corona. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara. Tengo 49 años de edad. Soy coleccionista pues desde hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad de viajar a muchas ciudades de nuestro país. Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí. A participar en distintos eventos para coleccionistas. También he sido organizador de eventos para coleccionistas aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que pues ya tengo algunos años en esto. Muchas personas me conocen por ser coleccionista de la marca Matchbox, la cual definitivamente es mi marca favorita. Sin embargo, yo colecciono muchas otras marcas, ¿no? No solamente colecciono Matchbox, sino otras marcas, otros modelos. Y bueno, a veces uno quisiera comprar todo, ¿no? Comprar todo lo que está disponible, pero eso no siempre es posible. Me encanta coleccionar y pues gracias a esta actividad he conocido a muchas personas, no solamente en México, sino fuera también de nuestro país. Y bueno, pues en esta ocasión especial que me han invitado a participar, me gustaría hablar un poco sobre una línea en particular de la marca Matchbox. Aprovechando pues que es mi marca favorita, pero he querido incluir en esta ocasión algo quizá no muy común, algo que pueda aportar. Lo que quiero mostrarles en esta ocasión son los modelos Matchbox de la serie que se llama Super GT. Son una serie de modelos económicos. Esto es muy importante decirlo así. Son modelos que Matchbox sacó más o menos en 1985, 1986, pues como una opción mucho más barata, mucho más económica para los niños, sobre todo de aquella época. Son autos que están basados en modelos de la línea Lesney. Todos sabemos que Lesney son los modelos Matchbox hechos en Inglaterra. Bueno, los autos Super GT no fueron hechos en Inglaterra, fueron hechos en China, aunque en algunos de los blisters que les voy a mostrar dicen que están hechos en Inglaterra. En realidad el carrito por debajo dice que está hecho en China. Y les decía son autos basados en ciertos modelos Lesney hechos en Inglaterra de la década de los años 70. Son los mismos modelos pero con diferencias muy importantes. Primeramente la pintura, los colores son otros colores muy diferentes. Otro detalle importante, si el modelo Lesney tenía puertas que se abrían, bueno, los Super GT no traen las puertas, el molde fue modificado para que no se abrieran las puertas y la otra gran diferencia son las ventanas. Si el modelo Lesney traía ventanas transparentes, bueno, los modelos Super GT no traen ventanas transparentes, simplemente traen unos plásticos color negro, pues que no permiten ver al interior. Por supuesto, también si el auto Lesney traía interiores, asientos, volante, pues estos modelos Super GT definitivamente no lo traen. Y bueno, estos modelos que se les conoce como Super GT, en realidad la nomenclatura correcta que podemos ver en libros, en guías o en páginas especializadas de Matchbox aparecen con las letras BR, B de burro, R de rogelio. BR significa Budget Range, que traducido al español es algo así como modelos económicos, modelos de bajo presupuesto, tal cual así los podemos diferenciar, así los podemos nombrar. Y bueno, podemos ver en la parte de abajo del carrito que dice las letras BR. Aparecieron 20 modelos en total, pero cada uno de ellos tiene dos variaciones, por lo tanto hay un total de 40 autos diferentes que podemos encontrar de esta línea económica Budget Range, o también conocida como Super GT. En la parte del frente del blister podemos ver precisamente que dice Super GT, que muchos coleccionistas así los conocen, o también, insisto, BR o Budget Range Models. Son de los años 1985-1986 aproximadamente. Y bueno, comentaba que estos modelos Super GT o BR Budget Range Models están basados en una serie de autos que originalmente fueron hechos en Inglaterra, los modelos Lesney de los años 70. ¿Qué modelos existen? Bueno, algunos de los que fueron fabricados en esta línea económica son el Siva Spider, también el Lotus Europa, también el Harry Hustler, si se fijan algunos de estos modelos son, pues modelos deportivos, ¿no? También fue hecho el Monteverdi High, un modelo italiano también de tipo deportivo. También teníamos el Ford Group 6, un auto de carreras muy conocido entre los coleccionistas de Matchbox. También estaba el Alfa Romeo Carabo, un auto italiano también muy vistoso. También el Ford Escort, este auto que salió mucho en Inglaterra, que se ve en las calles de Inglaterra. También el Lamborghini Marsal, otro auto deportivo italiano. También estaba disponible el Maserati Bora, otro automóvil deportivo. Y un auto concepto también muy querido por los coleccionistas del Matchbox, que es el Fandango. Por ejemplo, el Fandango es un auto que originalmente salió en la subserie Rollamatics de Lesney. Si lo recuerdan, es un auto que traía en la parte de atrás una especie como de rueda que giraba, se asemejaba con las aspas de un ventilador. Bueno, para esta serie de Budget Range, pues ese ventilador que giraba, pues fue eliminado completamente el mecanismo para que pudiera girar. Esto como parte de lo que ya dije antes, como son modelos económicos, bueno, no traían estos aditamentos o adiciones especiales. En este caso que estoy mencionando de los Rollamatics. Otro modelo que estaba disponible es el Porsche 910, también otro auto de carreras. Bueno, uno de los modelos Super GT que realmente me llaman la atención es este, que es el Grusome Twosome. El modelo de la izquierda es el Lesney original, hecho en Inglaterra. Y el de la derecha es el Super GT. Lo que más llama la atención, bueno, aquí les estoy mostrando la base, pero lo que más llama la atención es, aparte de los detalles que ya les decía, por ejemplo, la cabina transparente con un color morado y adentro se pueden ver los asientos, pues en el modelo Super GT no existen interiores y el cristal es color negro, un color negro, perdón, completamente opaco. Pero también una enorme diferencia son estos dos motores, que por eso se le llama a este modelo el Grusome Twosome, pues el Super GT simplemente no los tiene. Aquí se puede ver perfectamente que decidieron crearlo de una forma económica sin estos dos motores que tanto distinguen al modelo original Lesney. Otra característica interesante es esta, y me refiero a todos los modelos Lesney que salían con un ganchito, lo recuerdan bien, para remolcar otros vehículos o remolques especiales, y pues los Super GT simplemente no traen el gancho para remolcar. Bueno, aquí tengo otro modelo, aquí está el original Lesney, es un auto llamado Siva Spider, no es un prototipo, parece ser que sí se construyeron algunos de estos, no es un coche tan lindo, la verdad, no es muy bonito, es un casting de 1972, y estos cuatro que están atrás son modelos Super GT o Budget Range, pero algo que quiero mostrarles es lo siguiente, tengo tres variaciones del Super GT, tengo estos dos rojos repetidos, voy a hacer este un poquito por acá, estos tres, estos tres son Super GT, los tres, yo había dicho que solamente habían salido dos de cada uno, pero me he encontrado casos con que aparecen tres, estos dos, este rojo y este blanco, tienen la misma decoración con unas líneas aquí, unos rectángulos de color en el techo, estas líneas también en el cofre, y este tercero color naranja, la decoración es completamente distinta a estos dos, aquí dice Turbo, tiene unas como flamas, color blanco, pero también es un Super GT, vean las bases que ya les he mostrado en casos anteriores, son todas de plástico negro, mientras que la del Lesney, bueno, este también, y todos estos cuatro dicen, aquí atrás dicen Super GT y dicen BR, no, mentira, no dicen Super GT, nada más dicen BR y en este caso dice 7 y 8, es decir, todos los Super GT traen dos números seguidos, 7 y 8, hay otro que es el 9 y 10, otro que es el 11 y 12, en este caso el Siva Spider es el 7 y 8, consideran que uno es el 7 y otro es el 8, pero lo interesante que les estoy destacando, este es una tercera variación de color, pero también es Super GT, también es el mismo modelo y también dice 7 y 8, ¿por qué hicieron esto? La verdad es que no lo sé, si alguien lo sabe, explícamelo, creo que sería muy interesante conocer ese dato. Bueno, una pregunta que quizá muchos de ustedes puedan hacerse en este momento es, si estos modelos, los Super GT o Budget Range, son raros o son caros. Bueno, esta pregunta se puede responder de diferentes maneras, en realidad yo no considero que sean ni muy raros ni muy caros, como ya lo dije, son modelos económicos, por lo tanto en aquel entonces pretendían tener un precio más bajo que un carro de una línea normal, un carrito que tuviera una pintura especial o que tuviera llantas especiales o que se abrieran las puertas. Entonces, eran modelos más económicos para un mercado quizá que no tenía el presupuesto para comprar juguetes o modelos más caros. No son demasiado raros, son medianamente raros. No se los encuentra uno en cualquier lugar. Simplemente hay que buscarlos por ahí. Si uno va a buscar juguetes usados a los tianguis o con las personas que venden carritos, pues para ahí de repente salen algunos. como es normal. Algunos están muy gastados de la pintura. Entonces, pues obviamente estos son mucho más económicos. Por favor, no pensemos que por el hecho de decir que son medianamente raros, pues son caros. Estoy hablando del precio de reventa. Muchas veces al decir en este mundo de coleccionistas que un carrito es raro, pues muchos vendedores quieren subirle el precio. Por favor, no hagamos eso. No significa que son autos que por su nivel intermedio de rareza, su precio en la actualidad pueda subir considerablemente. No, definitivamente no. Yo he encontrado carritos de estos por 5, 10, 15, 20 pesos en los tianguis. A mí me parecen interesantes y me gusta mucho coleccionarlos. También, por supuesto, como pueden ver en estas imágenes, pues he tenido la oportunidad de encontrar varios de ellos en su blister original. Me gusta mucho cómo se ven. El blister, aquí lo podemos ver, que dice que el modelo fue hecho por Matchbox para que no haya lugar a dudas. Y, bueno, estos en blister sí es un poco más difícil encontrarlos. Bueno, ya casi para terminar esta intervención de mi parte, yo les quiero hacer una recomendación que siempre procuro hacer cuando platico con distintos coleccionistas o a veces algunos me escriben para preguntarme algunas cosas, lo cual se los agradezco mucho, es consultar bibliografía especializada. Actualmente, y esto muchos de ustedes lo saben, podemos encontrar libros o guías impresas como esta que tengo en mis manos y otras que voy a mostrar a continuación en donde podemos encontrar información especializada que ha recopilado coleccionistas conocedores, verdaderos conocedores coleccionistas en los Estados Unidos o en Europa. Uno de ellos es, por ejemplo, Charlie Mack, las guías de Charlie Mack, a mí me parecen las mejores. Y ahí podemos encontrar información mucho más completa, mucho más fidedigna de los modelos. Si tienen la oportunidad de conseguir estas guías, consultenlas, son fuentes de información, como ya lo dije, fidedignas, muy, muy confiables. Y, bueno, amigos y amigas, ya prácticamente para despedirme, les quiero hacer una cordial invitación a que visiten la página de Facebook Matchbox México Sociedad de Coleccionistas o MMSC por sus siglas. Es una página de Facebook que yo abrí hace ya prácticamente 10 años. no es una página para venta, no es un grupo de Facebook, simplemente es una página informativa. Allí no se vende nada, yo no me dedico a vender carritos, simplemente es una página que yo creé hace ya 10 años, como les decía, para tratar de informar, con el único propósito de informar a los coleccionistas que se acerquen, los coleccionistas que la descubran, para conocer un poquito más sobre la marca Matchbox en general. Tengo distintos álbumes de fotografías y ahí pueden encontrar imágenes, la mayoría de ellas de mi colección. Justamente en los álbumes, ahí van a poder encontrar uno dedicado a estos modelos Super GT o Budget Range Models. Ahí están algunas fotografías de los modelos que les estoy mostrando en este video. Los invito a buscar la página y a darle like. Vuelvo a repetir, es la página Matchbox México Sociedad de Coleccionistas o MMSC por sus siglas. Si alguien me quiere buscar, mi cuenta de Twitter es arroba santiagocorona b. Allí me pueden seguir. Nuevamente, gracias a los organizadores de este evento por invitarme a participar. Espero que estas imágenes que les he mostrado, este tema, les haya parecido interesante. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!